Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al camino, vamos con un nuevo capítulo Para empezar vamos a chetarnos que tenemos dos puntos de habilidad Y de mientras recordaros que ya sabéis, cada 100.000 likes habrá un nuevo capítulo del camino Así que en cuanto yo vea esos 100.000 likes y también que todo el mundo se suscribe Que no esté suscrito, que se suscriba, que es totalmente gratis Cuando yo vea muchos likes y muchas suscripciones vamos con un nuevo capítulo A ver, esto que regates, tuve las probabilidades de primeros toques y entregas de tacón Me gusta este A ver, que nos toca, vamos a ir a la clasificación, vamos a retomar un poco El asunto lo dejamos bien al fin y al cabo Estamos séptimos y el próximo partido es contra Uuuuh, el City del Kun Agüero Vale, 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 me gusta, en el capítulo de hoy van a haber partidos potentes Esto me gusta, esto me encanta Vamos a continuar y vamos a ver que pasa Adiós, míster Bueno, hijo, déjalo abierta Eh, hola tío Oh, eh, tío, gas ¿Qué le pasa a tu móvil? Te he escrito Eh, sí, mucho lío, ya sabes Me dejan visto Vaya mierda de amigo A ver, ¿qué dice el segundo entrenador? En el anterior capítulo no nos dio buenas noticias con la Champions Hunter Mira, quiero que sepas que te apreciamos mucho Gracias Creo que lo estoy haciendo bien y que me estoy integrando en el equipo Pero creemos que lo mejor es que salgas cedido ¡No! ¿Pero por qué? ¿Eso es un error? ¿Por qué? ¿O lucharé por un puesto? No, no, yo quiero saber por qué Pues yo pensaba que lo estaba haciendo bien Y yo también Mira, has estado jugando bien Pero con el último fichaje tendrás menos oportunidades Tengo ofertas de tres clubes de la Championship Allí jugarás ¡No! Es una gran oportunidad para que cojas experiencia ¿A la segunda? No, y no me dan en Lothinham ¡Nos echan! Nos han echado, literal A ver, nos vamos cedidos Tampoco nos venden Pero nos están echando ¿Qué más quieren? No entiendo, tío Y encima me llevan a la segunda inglesa Y no me llevan al Lothinham Opciones Aston Villa Newcastle Y Norwich City ¿Pero por qué esto, tío? ¿Por qué esto? Me voy al Newcastle, ¿no? Que es el más gordo Bueno, el Aston Villa es muy mítico Entre el Aston y el Newcastle estoy Pero voy con el Newcastle Si hay que elegir uno de estos tres Mira Todos creemos que tienes un gran potencial Pero necesitas jugar con regularidad Esta sesión te formará como futbolista, muchacho La oficina se encargará de tu alojamiento y transporte El señor Agostino te espera la semana que viene En su campo de entrenamiento Nos han echado Nos vamos a la segunda A la segunda división ¿Qué, hijo? ¿Qué quieres, verdoso? Te deseo suerte Sí Yo a ti no Yo a ti no, cabrón Toma por tazo Toma por culo el móvil Y que haya estado mi amigo antes ahí Me hace dudar, ¿eh? Me hace dudar de a ver qué ha dicho Qué ha dicho Walker Para que en la siguiente reunión sea que nos echan ¿Te imaginas que ha dicho Walker? Oye, yo estoy jugando Pero no quiero tener a mi lado a Hunter Yo qué sé Yo me espero todo Porque esto Esto no me lo esperaba Sobre todo esto Esto de que nos echaran No me lo esperaba Mira, lo de la Champions Te lo compro De lo que no juguemos en competiciones europeas Pero que nos echen El iPhone roto Y el Walker que no contesta Quizá tengas hambre No tengo ni hambre, bro Gracias Estas viejas maletas aún aguantan De la mudanza Tenía tres Cuatro Papá nunca acabó mi cuarto Bueno La vida no siempre nos da lo que queremos ¿No? ¿Qué de esas? Quieren que me vaya, abuelo Bueno Quieren que te vayas cedido David Beckham se fue al Preston Allí se hizo jugador Vamos No importa, Beckham Come, hijo Leo Messi cuando despuntó Se quedó No lo cedieron No me cuentes la vida de Beckham Yo quiero aspirar a los grandes, grandes Ya estamos en Newcastle Así que Beckham fue un grande Pero no me sirve ese ejemplo, abuelo Aquí me encontraré Aquí en Newcastle Espero que el segundo entrenador Sea más enrollado Que el del Tottenham Aquí hay problemas Eh, Hunter ¿Qué es tan tonto este aquí? ¿Qué es tan tonto este bando en esa chatarra? Está ese tonto aquí ¿Dónde está mi postal? En el mismo bando Toda la vida igual Qué pesado, eh Sigue igual Vale, pero vamos a calmar las aguas Estamos en el mismo bando Sí, sí, hola Williams Te recuerdo que formamos un equipo Y yo me alegro por ti Bienvenido al paraíso del fútbol Eh, ya sé Que esto no es la Premier League Pero Sigue siendo fútbol profesional, ¿no? En serio, tío Buenos jugadores Y muy duros Grandes clubes Mi juego ha evolucionado a mejor Desde que vine a parar a este equipo Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Eh, buscando al señor Agostino ¿Qué? ¿Dino? Eh, Dino He encontrado a esta birria de futbolista Perdido en el vestíbulo Alex Hunter, bienvenido Bienvenido Señor Agostino Dino, Dino, por favor Eh, Williams, ¿te ha tratado bien? Sí, sí Somos viejos conocidos Sí, me comentó que fuisteis juntos a la academia Sí La química sobre el campo es de vital importancia Eso lo es todo Me alegra que os llevéis tan bien Eso ayudará a unir al resto del equipo Es contagioso Vale Sí Alex Mira Hay un problema ¿Más problemas? Nuestro rendimiento en el último tercio no es el mejor Sobre todo de cara al gol Williams está dando buenas asistencias Pero no marcamos Tranquilo, bro Creo que una delantera formada por los dos causaría muchos problemas a los defensas ¿No? Vale, sí Sí, preparado para el 110% Preparado para incendiar la liga Lo que necesites No, no, yo estoy preparadísimo para quemar segunda división y subir a primera Creo que estoy listo para incendiar esta liga Dino ¿Vo? O sea, voy a jugar con una rabia ahora Bueno, a ver, nos ha tocado un rival muy duro en la tercera ronda de la Copa de la Liga Y nos vamos a poner las pilas Creo que juntos podemos conseguir grandes cosas Tú controlas tu propio destino, Alex Aquí tendrás muchas oportunidades Pregúntale a Williams Aquí vamos a jugar, por lo menos Y si no juegas bien una semana, debes entrenar fuerte la siguiente para recuperar tu puesto El Dino es más enrollado, ¿eh? Me gusta más Vale, bien Bueno, vamos a ver Mira, me tengo que ir Alex, te he buscado un alojamiento Es pequeño, pero acogedor Muchas gracias, Dino Ya os tengo una reunión con el jefe, ¿vale? Te estoy deseando entrenar mañana Venga, va Hasta mañana Bueno, al menos aquí vamos a jugar Pero es un bajón Es un bajón Vamos, acompáñame En fin, venga, va ¡Anímate! ¡Anímate, Robert! Que tampoco estamos tan mal Ahora vamos a jugar y vamos a demostrar de lo que somos capaces en 90 minutos O eso Pero ahora que tampoco juguemos aquí en segunda yo ya me muero Las redes sociales Danny Williams Gracias Tottenham por cedernos a Hunter Uno de vuestros jugadores más en forma Vuestra pérdida, nuestra victoria Ahí me gusta Al final el Danny me va a caer bien, ¿eh? Buenos días a todos Buenos días Vamos al lío Entrenamiento de penaltis Venga, encima los entrenamientos aquí son guays Vamos allá con los penaltis Aquí seguramente hasta tiraré los penaltis Oh, Dios O no, o no Haciendo esto seguro que no Vale, es que no me acordaba cómo se tiraron los penaltis Aquí en FIFA 17 No, esto se va muy bajo Dios, Robert Robert, por favor Vale, esto sí va a ir mejor Pues no, no va a la escuadra A ver este ¡Ahora sí! Ahora con portero Es cruel, ¿eh? Es el holandés Pues toma holandés Pa' adentro Bueno, tenemos una B Tengo ganas de ver el equipo del Newcastle, ¿eh? Vale, lo mismo Penaltis pero con obstáculos Uy, esto se va pa' abajo Madre mía, Robert Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Esto sí que sí! ¡No, huevón! Otra B va a ser Ahí está Bueno, baby No, tampoco está mal Ahí subimos las estadísticas Vale, va, vamos a ir primero con las clasificaciones Estamos sextos No estamos tan mal Esperaba algo mejor Si lo sé, pillo el Vila Que está primero ¡No! El Nocimham está décimo quinto El Nocimham está en la mierda No, no ha llegado el humilde PG ahí Tengo ganas Venga, va, va, va Vamos a animarnos Próximo partido Brentford Madre mía, el vestuario Qué diferencias Vale, vamos a nuestro primer partido Pero estoy viendo que vamos a jugar con los suplentes No estamos de titular Hoy comenzamos de nuevo en esta liga Recordad vuestro trabajo Todos formáis parte de un sistema Si alguno falla Todo se viene abajo ¿No? Mira, ese es el día Alex, hoy empezarás en el banquillo Observa atentamente nuestro estilo de juego Y prepárate para la segunda parte Dejando lo mejor para el final Solo vale la victoria Así podré causar estragos cuando estén cansados Tendré más oportunidades después cuando estén cansados Vamos, chicos A por ellos Vamos, chavales Venga, va Confío en este equipo Mira el tío del T Te lo he dicho Bueno, bueno, bueno Tenemos un equipo chetao, ¿eh? 25 minutos Vamos a tener con Hunter en nuestro estreno Encima en casa 1-8 como objetivo Marca el primer gol Y romper la igualada Es que vamos empates Tío, pero estas camisetas ¿Qué son? Por favor Si son iguales Casi, macho No se distinguen Vamos Me corto por aquí La tocamos Mira, 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 mira Buenamos a Shizoko Vamos para arriba, Robert No, me la va a dar No, tío No me he dado cuenta Voy a bajar porque no me está llegando ni una bola, ¿eh? Mírame, mírame, mírame Mírame Ahí la tienes Vamos Toca No, no, no Se la tenía que haber pedido después Venga, va, 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 va Tengo que bajar yo a recuperar y todo Y no, no, no Me es muy difícil Acaban de marcar Acaban de marcar y no me he enterado Madre mía, tío Qué desastre Qué desastre de Newcastle Pero qué hace el portero, tío Pero dónde voy yo con este equipo Mira ese portero Que me metes a mí Hago más Por favor ¿Por qué jugamos con el equipo B? No entiendo nada No entiendo nada Venga, va Mira esta No La primera que tengo en el minuto 80 casi Me voy a irritar aquí en este equipo Una barbaridad Me está dando Venga, va, esta puede ser buena Si me dan un buen pase, claro Bien recuperado ¿Cómo que falta? Pues nada Se está acabando Y el Brentford atacando Pues muy bien Es que esto es increíble Se acabó Hemos perdido Hemos perdido Y no hemos hecho nada ¿Por qué? Porque es que tampoco el equipo da para hacer algo Es muy lamentable este equipo Porque ponéis el equipo B, por favor No he hecho nada de lo que me pedían Qué desastre de equipo, chaval Me tendría que haber ido a la Aston Villa Entrevista ¿Qué tal te has sentado? Bueno, pues ¿Qué quieres que te diga, la verdad? No es la Premier League Estoy aclimatándome Diferente Estoy aclimatándome Dame tiempo Bueno, tardaré un par de partidos En hacerme a las diferencias Y encajar Pero cuento con un grupo genial de compañeros Así que seguro que me adaptaré pronto a esta liga Eso espero Hoy os vais de vacío, Alex Sí, lo sé ¿Qué habrías hecho diferente? ¿Qué habría hecho diferente? Pues hubiera puesto el equipo A No jugamos al fútbol durante los 90 minutos No sé muy bien qué ha pasado No tuve suficientes op... Es que diría esto No tuve las suficientes oportunidades Pero no sé muy bien lo que ha pasado No sé muy bien lo que ha pasado Vamos a ir de vuelos Tal vez no hemos jugado tan bien como deberíamos Y puede que eso nos haya pasado factura Miraremos el partido con el míster para aprender Un placer Hasta luego Alex, me has dejado muy impresionado Aprendes muy rápido, ¿no? Pues sin hecho nada Alex, saldrás desde inicio En la Copa de la Liga Vale El presidente quiere el trofeo Y vamos a conseguirlo Vale, 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 vale La FA Cup La FA Cup será No, no, no Es la Liga South Cup EFL Cup Vale, si la queréis ¿Por qué salís con este equipo? ¿O este realmente es el equipo titular del Newcastle? ¿Es el once inicial este el del Newcastle? Madre mía No me va a llegar ni un balón Bueno, pues nuestro primer partido de titular Vamos a ver qué tal Nuestros primeros 90 minutos Está impresionado Hunter Contra el Quiz Pass Rangers Pero bueno Ahí estamos Está motivado, ¿eh, Hunter? Ahí, ahí Saludando Siendo buena gente Vamos con nuestro primer partido de titular En el todopoderoso Newcastle Pero bueno Es lo que hay Nos han echado Y lo vamos a hacer Bueno, no tenemos marca Creo que quieren ver algo de espectáculo Pues lo van a tener ¡Ah, yes! Este mes me está cayendo muy bien Vámonos Fuera de casa En la Liga South Cup Vamos a tocarla un poquito Somos delante de los centros Pero yo voy a intentar bajar Para poder tocar más Y que subamos a la tarde Porque si no va a costar Vamos ¡Chutamos! ¡Y qué golazo! ¡Y qué golazo! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! Me dijisteis que vaya a cámara Que si va a cámara dice algo ¡Oh, cómo te quedas! ¡Esto va por ti, abuelo! ¡Va por ti! ¡Qué guapo! Es que en los comentarios leí Robert, cuando marques un golpe a cámara ¡Qué guapada! ¡Y qué golazo! ¡Madre mía! Esto va por ti, abuelo Mira ¡Qué buen pase! Vamos, Williams Voy al segundo palo, ¿eh? ¡Voy al segundo palo! ¡Vamos! ¡No! Muy centrada Mírame, 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 bro Mírame, mírame, mírame ¡Vamos! ¡Te comienzo! Fuera Se acaba la primera parte ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! Me doblo, me doblo Mírame, mírame ¡Qué buenísima! ¡Con la zurda le voy a dar! ¡Y con la zurda marcado! ¡Vamos a la cámara! ¡Let's go! ¡La cámara! No ha dicho nada ahora Lo dice sobre el campo ¡Vámonos! Ojo que estamos haciendo una dupla Increíble con Williams Vale, esto va a terminar En cuanto saque el portero, diría ¿No termina? Sí, termina 2-0 Hemos marcado un doblete Nada mal Y diría que pasamos de ronda Hemos sacado un 8-5 ¡Vale, ya me gusta! ¡Uh! ¡El nofija me ha ganado 1-2 al City, chaval! ¡Ojo! ¡El nofija me la liga el South Cup! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Vale, acabo de hacer un entrenamiento de tiro Que he sacado una A y una B No lo he mostrado Porque es que era relativamente fácil este entreno No tenía gracia ¡Ojo! ¿Cómo ha subido en el once inicial? Bueno, estamos de sobras De sobras con la confianza con el míster Bien Vamos con otro partido Ahora contra el Cardiff City Fuera de casa Y como titulares Yo creo que aquí no habrá gran problema Para ganar esto fácil Vamos al lío Vamos con la primera ¡Uy, qué! Modo chupón, ¿eh? ¡Modo chupón! Y casi la meto A ver si da una antes de... No No da una para... No he hecho nada absolutamente, ¿eh? Te lo digo en serio 0-0 Un 7-7 Vamos a ver la segunda parte Pero una ocasión habréis visto un poco más No es que no ha habido más Mírame, mírame, mírame Vamos, Hunter No tengo mucha resistencia, ¿eh? Me tengo que parar ¡Pase! ¡Mira! ¡No! ¡Atrás! ¡Toca atrás! ¡De verdad! ¡No vamos a marcarle a Cardiff! ¿Me marca alguien? ¡Ahí está! ¡Vamos, Williams! ¡Qué chutito es ese tío! Se va a acabar el partido Y sin hacer nada No, espérate que viene el Cardiff Se acabó Se acabó el partido ¡Qué desastre! A ver, es fuera de casa Pero no hemos hecho nada Lo mejor, pues ese 7,5 de valoración Vale, y he terminado otro entrenamiento Ahora de faltas Doble A La verdad es que es otro entrenamiento facilillo Así que por eso lo he saltado No ha habido nada especial Lo único especial es que tenemos La valoración del manager a fuego O sea que vamos a ser titulares Hasta los partidos de la Copa Coca-Cola ¡Ah! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado el día! ¡Nos enfrentamos al Nottingham! ¡Nos enfrentamos al Nottingham! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! Encima en la Lique Sao Cup Vamos a jugarlo ¡Vamos a jugarlo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué show! ¡Qué show! ¿Quiénes sabrán del Nottingham? ¿Qué siguen? ¡Buah, tío! Me da pena Me da pena que le ganemos Porque está en el puesto 21 ¡Buah! ¡Qué épico! ¿Quién me iba a decir Cuando iba a empezar este capítulo Que hemos visto que íbamos a jugar Contra el Manchester City del Kun Agüero Y acabaríamos el capítulo de hoy Jugando contra el Nottingham? Tengo ganas de ver qué jugadores están en el Nottingham O sea, si conocemos a alguien Para el humildepg en el banquillo Lo dudo mucho ¿Quiénes son estos? ¿Dónde está Pepo? ¿Dónde está Almada? ¿Dónde está Haaland? No sé quiénes son Y vamos con el Nottingham del no humildepg Smith, Pereira, Lan, Mills, Pinillo No conozco a nadie, chaval No conozco a nadie A nadie, ¿eh? A nadie De locos Contra el Nottingham Forest Empezamos Esto se merece un pedazo de like en este capítulo Aunque seguramente ya lo habéis dejado Pero no sé Es épico Cuanto menos épico Vamos al lío Vamos a ganarle Y si les marcamos lo celebramos Da igual A ver No está el humildepg aquí A ver que sí que es verdad Que nosotros al Nottingham Pues lo tenemos ya Con jugadores que no están desde el inicio Pero aún así Tengo un poco de memoria Y de los que he visto No he reconocido a nadie Qué buena Qué buena, bro Qué buena, bro Abrimos, abrimos, abrimos Hay alguien Ahí está ¡No! Qué pase de mierda No la he pedido Qué buena Qué buena Vamos, Hunter Eres muy lento, tío Nos vamos a la primera O sea, la segunda parte Y me está costando un montón El Newcastle No produzco nada en ataque Si quiero tirar Tengo que bajar a recibir Hasta abajo Muy desastre este equipo, eh Es muy desastre Muy perezoso Se hace muy pesado Vamos Me la pongo a la buena Y chuto Y no Es que, mira Esto es lo máximo que hago Imagínate cómo está el panorama Que puede ser la última, eh Vamos, Newcastle No la caguéis Mírate, doblo La colgamos ¡Vamos! ¡Al palo no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcamos! En el último minuto, diría ¡Vámonos! Ha marcado Sissoko Ahí está Es que de verdad Cuesta mucho este Newcastle Cuesta mucho Me he salvado ahí De esa entrada Y ese tío ¿Quién ha sido? No ha sido William No sé quién ha sido Pero madre mía Bien Sissoko Bien llegado Y ganamos en el 90 Que he sufrido No ha habido nada En este partido, eh O sea, ha sido un partido Chorrísima Como el anterior Sin nada de show Cero espectáculos Un 6'7 Una mierda de nota Pero se acaba el partido Porque no Si hubiera marcado ese Pues hubiéramos tenido Una asistencia Lo siento, no fijan Buena Hunter Y tres puntos a la saca Estoy contentísimo Y yo De nada, eh El equipo lo ha abordado Un buen día de trabajo Un buen día de trabajo Otro día en la oficina No te gastes ese extra Que te han dado En una sola tienda, eh Tío Al final me va a caer bien 66 de media Que subimos a 67 Vale, bien Vamos mejorando Vamos a dejar el capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros al canal Que es totalmente gratis En cuanto yo vea Muchas nuevas suscripciones Y esos 100.000 likes Volveremos con el camino Próximo capítulo Tenemos la Liquezao Cup Que nos toca El Crystal Palace Que está en primera El Nottingham Lo ha eliminado El Southampton No me digas eso Y el Tottenham No está vivo Así que no nos cruzaríamos Con ellos En la Liquezao Cup Una pena Y bueno En segunda división Estamos sexto El objetivo es ascender No va a ser fácil Quedan muchos puntos Esperemos recortar En el próximo capítulo Y nos vemos Próximo capítulo Del camino Con Alex Hunter Y Williams Me está cayendo muy bien El chaval Me está cayendo muy muy bien